Buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Analia, en este espacio vamos a contar uno de los tantos viajes a la incertidumbre que tuvo el año 2020. Hacia septiembre nos convocaron sendas instituciones, o sea nos convocaron en el marco de un convenio entre la UNIPE y el INFOD para desarrollar algunas formaciones y lo que nos pidieron específicamente de cara al 2021 fue proponer y desarrollar un curso, implementar un curso que ofreciera elementos para enfrentar el 2021, para llegar a una perspectiva de alternancia que es la que estamos empezando a transitar ahora. Nosotros vamos a ir en esta presentación comentando las ideas que pensamos, algunas trazas de lo que implementamos, y por supuesto nos va a interesar muchísimo contestar las preguntas que pueda suscitar esta presentación, esta presentación, de manera que alentamos a que la realicen. Bueno, queríamos para empezar nombrar a todos los involucrados en este curso, para lo cual Ana ahora va a poner una diapositiva en la que están todos los nombres, porque, bueno, obviamente lo que teníamos que enfrentar requería salir rápidamente a constituir un equipo, y entonces, en realidad, ¿qué son todos estos nombres? Entonces, el curso, ahora después lo vamos a ir desplegando más detalladamente, pero el gran curso del Info, que convocó a docentes de primaria y de secundaria, se subdividió en ocho cursos, las cuatro áreas y los dos niveles, ¿no? Eso dio ocho subcursos, pero todos con la misma impronta, o sea, digamos, atendiendo la especificidad, por supuesto, de las áreas y niveles, pero todos, digamos, organizados alrededor de algunas ideas centrales, que justamente son las que vamos a compartir en esta presentación, ¿no? Cuáles fueron las líneas generales que desarrollamos, y bajo las cuales cada uno de los equipos, con mucha voluntad y con mucha entrega, organizó su subcurso. Entonces, Teresa Gómez y Florencia Taugas estuvieron en el curso de lengua primaria, Paula Laber y Romina Colucia en el de lengua secundaria, María Mónica Becerri, Rodolfo Murúa, que está acá, yo lo vi, matemática primaria, Horacio Iscovich, Cecilia Lamela, matemática secundaria, Cecilia Acevedo, Ana Espinosa, Adriana Casamajor, naturales primaria, Víctor Furzi, Oscar Trinidad, naturales secundaria, Gabriela Lamela, Diana González, sociales primaria, Irene Cozói, Jaime Piracón, sociales secundaria. Y también, bueno, contamos con la inmensa colaboración de todo este equipo, después lo vamos a reforzar, y había un equipo de coordinación general, compuesto, además de por Analia y por mí, por María de la Ida Benveniú, Egle Pitón y Mariela Gelman, y también colaboraron con mucha disposición, entrega y voluntad por el Instituto Nacional de Formación Docente, Gabriela Sisten, Gabriela Tejada y Julio Manuel García Ruano. Bueno, ahora, Anita, si me sacás la diapositiva, si veo, puedo ver las caras de las personas, siempre. Bueno, como les decía, la convocatoria fue a internarse en un curso de gran escala, ¿no? O sea, finalmente tuvimos alrededor de 20.000 cursantes en un formato virtual, como son los formatos de Linfod. Y acá hay que hacer, Analia tenía una experiencia, o mucha más experiencia que yo, en la gran escala. Yo no la tenía. Por eso fue verdaderamente un viaje a la incertidumbre. Y acá hay que hacer una reflexión, porque, digamos, nosotros con el equipo de UNIPE veníamos desarrollando mucho trabajo con docentes de reconstrucción de prácticas, y obviamente la relación entre la experiencia pequeña a escala y el intento de llevar a gran escala lo que se pudo elaborar en la pequeña escala siempre es problemático. En todos los ámbitos, en todas las disciplinas, y en la educación específicamente. Y para quienes trabajamos en enseñanza, siempre esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué de lo que hacemos y cómo puede, de alguna manera, ser retomado? Nunca va a ser ni replicado ni aplicado, pero sí puede ser retomado en una escala mayor, ¿no es cierto? Los, digamos, estamos enfrentando, nos pedían colaborar con las y los cursantes a pensar, a proyectar, a imaginarse el 2021 en un escenario de alternancia. Pero no podíamos hacer eso frente a la tremenda movilización que había tenido lugar a partir de la interrupción de las clases presenciales y la movilización de recursos, de estrategias, de colectivos docentes que salieron contra viento y marea a sostener la enseñanza. No podíamos pensar en proyectar el 2021 sin pasar por el 2020. Y pasar por el 2020 era, desde nuestro punto de vista, contribuir con los docentes a reconocerlos en su trabajo y a que ellos reconocieran su experiencia. O sea, todo se produjo en un contexto de muchísima incertidumbre y premura, y reconocer su trabajo en el sentido de poder dar cuenta, poder hacer una reconstrucción, poder volver sobre las decisiones tomadas, analizarlas, matizarlas, ubicarlas en el contexto en el que se produjeron, digamos, compararlas con otras, o sea, con otras posibilidades, tratar de fundamentar de alguna manera lo que se había hecho y por qué se había hecho. Y entonces, digamos, era, digamos, teníamos referencias del trabajo colaborativo de reconstrucción de las prácticas con docentes y asumimos esta pregunta. ¿Qué de esto que sabemos del trabajo de reconstrucción sobre las prácticas podemos retomar en este nuevo escenario? Y esta era la pregunta que nos comandó y allí fuimos osadamente. Nosotros sabíamos de nuestro trabajo en distintas instancias formativas que contribuir a que las y los docentes desarrollen procesos de reconstrucción de sus prácticas en los que pueden fundamentar las decisiones que tomaron, contrastarlas con otras posibles, interpretar en términos en términos de conocimiento lo que sucede adentro de un aula, la participación de los alumnos, volver sobre los supuestos que organizan las intervenciones docentes, volver sobre por qué hice esto, volver sobre la relación entre lo que deseo y lo que puedo, o entre lo que es deseable y lo que es posible, analizar lo que considero que estoy obligado a hacer, si es que realmente estoy obligado a hacerlo, trabajar sobre los márgenes de maniobra, todo eso que puede discutirse en una mesa de trabajo donde todos estamos realmente, no virtualmente, sentados en la mesa de trabajo, o sea, somos una cantidad que admite alojamiento en una mesa y que toma el trabajo cotidiano del aula como objeto de análisis, sabíamos que eso pone a las y los docentes en un lugar muy potente de mucha producción y de mucha autonomía para enfrentar y de mucha gratificación también para enfrentar los desafíos de la enseñanza, ¿no? Pero, la pregunta era cómo organizar en condiciones de masividad y virtualidad en el marco de la pandemia un trayecto de capacitación en la que las y los cursantes pudieran revisar conceptualmente lo hecho en ese contexto, ¿no? De premura y desconcierto que fueron rasgos fundamentales en el contexto en el que estaban desarrollando su acción. Y bueno, y una cosa que nos dijimos con Anualía es hay que poder escuchar las experiencias, ¿no? Anita. Estas preguntas que sí, exactamente eso es lo que pasaba porque digamos estas cuestiones que dice Patricia que son centrales a la hora de pensar en una formación que reconstruya la experiencia en esta coyuntura en particular tomaron un cariz particular porque el tipo de preguntas que circulaban también tenían que ver con qué se había logrado en esta coyuntura, cómo sabíamos sabíamos algo o cómo sabíamos qué habían aprendido los chicos y las chicas, a qué habíamos renunciado, a qué hubo que renunciar en esta coyuntura en la cual habíamos trabajado bajo ciertas condiciones, a qué habíamos renunciado, a qué no habíamos renunciado. ¿cómo explicábamos o qué pasaba, qué había pasado con aquellos chicos que aún estando físicamente conectados estaban desconectados? Pasó mucho que las posibilidades de estar conectados no se condecían con una conexión real, digamos, la conexión o la desconexión de los chicos no pasaba necesariamente por si había o no había internet, ¿sí? Entonces, ¿cómo, qué había pasado con ese poder o no poder atrapar a las chicas, a los chicos en un conjunto, en un algo, en una situación de trabajo? Todo esto se suma, se agrega como una suerte de novedad. De las cuestiones que aparecieron y que íbamos recopilando de las experiencias que ya todos nosotros teníamos, nos pareció que para dar lugar a todas estas preguntas podía ser interesante que más allá de la especificidad y junto con la especificidad de cada campo disciplinar, hubiera algunos asuntos que recorrieran todas las propuestas. Estos asuntos que definimos y que planteamos al equipo de responsables académicos como un desafío para que cada uno de ellos viera cómo esto atravesaba sus propias clases fueron, en primer lugar, como que hubiera un espacio de recuperación de la experiencia del 2020 que a la vez fuera un un marco desde el cual poder plantear el 2021. Esto era algo que tenía que pasar en el curso. La otra cuestión era que los cursos no podían desentenderse o íbamos a tratar de que no se desentendieran de esta cuestión que había atravesado que era la desigualdad. La desigualdad había atravesado. Entonces, cómo nosotros desde nuestros propios campos disciplinares podíamos atender el asunto de la desigualdad que nos había estallado. Cómo cada campo disciplinar, cada didáctica se hacía cargo de poner sobre la mesa algo del orden de esta desigualdad a lo largo de la capacitación. Otra cuestión que tenía que iba a estar presente desde cada didáctica desde cada campo disciplinar con respuestas diferentes o con acercamientos diferentes es el tema de la selección de contenidos. El tema de la selección de contenidos que es un tema que por supuesto está siempre es un tema clásico y que acá estaba planteada al calor de esta nueva situación y de cómo nos podíamos plantear el escenario del año siguiente. Nosotros ya en ese momento ya estábamos pensando de que estábamos en noviembre pero era obvio que iba a haber un escenario de alternancia. Este obviamente ahora estamos viendo que este escenario de alternancia está tomando formas diferentes y de un nivel de diversidad en los distintos lugares del país enorme. Pero bueno, la idea de que un escenario de alternancia iba a cruzar nuestra selección de contenidos y nuestros modos de hacer fue otra cosa que quedó claramente planteado como una línea que se retomó en todas las áreas. La otra digo, estoy tratando de pensar cuestiones específicas de las áreas. Todas las áreas pusieron sobre la mesa saberes y experiencias y modos de pensar la enseñanza para que hicieran diálogos sobre esto porque hay algo me parece que todos tuvimos que hacer fue por un lado descentrarnos del modelo habitual de pensar una formación en donde uno está más bien parado en la transmisión de algunas claves para pensar la enseñanza. Acá eso estaba ahí un poquito tensionado porque en realidad era mucho más escuchar y entender lo que había pasado y que aquellos elementos que desde la enseñanza nosotros pudiéramos aportar eran elementos que iban a entrar en diálogo con el escenario de asuntos que la propia palabra de los docentes que estaban en el curso iba a ir planteando. Entonces en un punto este curso se corría de un planteo más clásico en relación a la formación y tenía que encontrar maneras de escuchar y explicar escuchar y tratar de pensar escuchar y poner sobre la mesa elementos teóricos intervenciones poner eso sobre la mesa fuera conformando un espacio en el cual bueno se lograra este reubicar y reconstruir productivamente lo que había sido la experiencia de ese año para pensar la para pensar la siguiente sí ah pensé que alguien hablaba este a ver por ejemplo la idea de lo cercano y lo lejano ¿no? ¿cuál es el lugar que las cosas cercanas y las cosas lejanas toman cuando uno decide qué va a enseñar? selección de contenidos bueno pensando en sociales tanto en primaria como en secundaria bueno ¿qué lugar tiene el pensar cuál es la clave para la selección de los contenidos? lo cercano lo lejano los lugares relativos que tienen esta toman estas ideas cuando uno tiene que pensar en qué va a enseñar estas cuestiones pensadas en términos de la pandemia y la interrupción tomaban otra forma pero sin embargo siguen siendo herramientas interesantes como para poder pensar en términos de la selección de los contenidos el tema de la escritura el tema de la lectura tomó un un cuerpo si siempre es importante plantearlo en términos de de la enseñanza con la lejanía con la virtualidad tomó un cuerpo tomó un espesor importante por lo cual fue pertinente en muchas de las digamos de las de las clases y de los recorridos que se plantearon en las distintas áreas traer el asunto de la lectura y de la escritura de lo que se podía y no se podía hacer lo que se podía y no se podía reponer en la distancia aunque estuviéramos hablando de soportes tan diferentes como aquellos que habían podido trabajar sobre una plataforma o los que se estaban manejando con el celular o los que se estaban manejando con los cuadernos escritos y las fotocopias de ida y vuelta entonces en ese sentido digo que los temas que fueron planteando las y los colegas en sus clases los autores en sus clases tuvieron que ver con pensar cuáles de los elementos de los de los que uno sistematiza en términos de la enseñanza podían ser útiles para pensar en esta en esta coyuntura una cosa que tuvo muchísima presencia también Patricia lo dijo tuvo mucha presencia en las clases fueron las las invitaciones las grabaciones de no solamente las cosas que los las experiencias que los propios participantes del de cada una de las aulas traía sino aquellas cosas que los autores de las clases habían seleccionado para traer voces de otros de otros colegas voces de expertos o sea las voces de los otros colegas funcionaron ahí como nudos alrededor de los cuales se podían abrir discusiones porque tocaban algún tema que invitaba a a que esos temas dialogaran con la experiencia de cada uno de los cursantes esto lo lo terminamos de digamos de pensar en términos de construir lo que llamamos en ese momento una mesa de trabajo o sea en una mesa de trabajo hay elementos distintos ¿sí? voces propias voces ajenas material teórico y sobre todo una enorme disposición a poner en circulación la palabra de manera examinada ¿qué queremos decir con esto? de manera examinada de manera en que la reconstrucción y el relato de lo que de lo que sucedió y de lo que sucede tenga un valor un plus en la construcción de conocimiento de nosotros sobre nuestras de los docentes sobre sus propias prácticas no sé Patricia por ahí querés agregar algo más en relación a esto de la mesa de trabajo sí porque retomo la idea de mesa de trabajo porque fue una imagen potente para transmitirle a nuestras a nuestros colegas nuestras y nuestros colegas lo que estamos pensando y por supuesto revisarlo con ellos en la medida de lo posible porque todo sucedió bastante rápido pero digamos la idea de mesa de trabajo es discutir discutir digamos invitar a la experiencia propia a seleccionar una experiencia propia y compartirla con los otros y ya el hecho de seleccionar una experiencia supone una elaboración supone relatarla de un modo donde se enfatizan algunos rasgos y es poner la consideración de los otros que hacen preguntas y que por supuesto esas preguntas las formulan desde su propia experiencia entonces ahí había una apuesta a generar diálogo muy mediado por la participación de los tutores por las intervenciones de los tutores que son otros de los protagonistas de esta historia que todavía no nombramos pero que digamos el curso estaba sostenido concebido por las propuestas que cada uno de los referentes académicos de las áreas y niveles hacían pero también en diálogo con los tutores que sostenían las aulas y con los que se discutía el tipo de intervención que podía alentar y promover el intercambio y acá es interesante subrayar porque Analia planteó recién que una de las estrategias que tuvimos que tomamos fue poner a disposición de las y los cursantes experiencias de otros docentes construidas en el marco de la misma pandemia del mismo año o sea experiencias en general de otros y otras docentes que habían hecho algo abordando alguna cuestión específica pero esas experiencias no se proponían como ejemplos esto es algo bastante importante a subrayar nosotros sabíamos que estábamos dialogando con un universo de docentes que tienen diferentes posturas didácticas pedagógicas de enseñanza como esa diversidad en la que se presta en nuestro país y estábamos absolutamente convencidos y convencidas de que se podía dialogar con todos ellos y que no íbamos a poner la postura didáctica como ordenadora de las discusiones o sea por eso los ejes que planteamos pueden ser discutidos y analizados desde distintas posturas didácticas y apostamos a una riqueza en eso y en este sentido también tratamos de seleccionar experiencias diversas ¿no? cierto que eran interesantes o por el contexto en el que se habían producido o porque se había focalizado en algún aspecto particular Analia nombró la cuestión de la lectura tanto en prácticas como en sociales en naturales también en ciencias naturales la gente secundaria tomó la idea de problemas socioscientíficos como una idea a discutir y en el caso de matemática aparece una idea muy fuerte y como dice Analia era potente para pensar el 20-21 pero es potente siempre que es la relación entre lo que se hace y la reflexión sobre eso que se hizo como para identificar ahí conocimiento reutilizables reutilizaciones posibles inscribirlo en una idea un poco más general esa es una preocupación siempre y acá en las experiencias que se venían dando por las condiciones en las que los docentes estaban actuando había digamos un trabajo importante con problemas y había mucha menos oportunidad de analizar esos problemas con los chicos una vez que los hubieran realizado entonces de alguna manera acercar modos en que algunos docentes habían podido salirle al cruce de esta cuestión de alguna manera nos parecía interesante para abrir la discusión de ese de ese punto de manera que la mesa de trabajo era eso digamos era una invitación por supuesto organizada a través de subgrupos a través de consignas como la de seleccionar una experiencia contarla narrarla armar un subgrupo que los otros hagan preguntas la pregunta que nosotros queríamos instalar en la mesa es que nos dice a nosotros la experiencia que llevó a cabo este docente tanto un cursante una cursante como otras de esas que nosotros estábamos acercando desde el curso y la idea es la apuesta nuestra era que entre lo que las docentes y los docentes decían y los modos en que las tutoras y los tutores las podían retomar se podían producir ideas ideas condiciones ideas que habían sido potentes otras que se anticiparon como buenas pero no lo habían sido no para juzgarlas estas son malas sino para entender por qué no funcionaron y todo el tiempo en el análisis insistíamos mucho en hacer énfasis en la comprensión y la interpretación por sobre lo evaluativo o el juicio o no o sea estas están buenas estas están malas o estas funcionaron y estas no funcionaron si bien eso existe porque esta es una manera de leer las prácticas nosotros tratamos de tironear desde las intervenciones de las y los tutores hacia una posición más interpretativa más comprensiva que estuvo en juego acá y si en todo caso no funcionó como esperaba tratemos de explicarlo o por la complejidad del objeto o por el contexto o por lo que sea pero explicarlo no para desecharlo sino para pensar en qué condiciones se puede retomar digo que hubo muchas pequeñas ideas locales y también nos interesa no grandes teorías y nos interesa reivindicar esta idea potente de la producción de pequeñas ideas pero que son constitutivas de la enseñanza o sea micro ideas dijimos en algún momento y a esas micro ideas es muy difícil llegar en soledad o sea en este sentido nosotros entendemos que la idea de reconstrucción de las prácticas esto después lo vamos es necesario proyectar y sostener las y los cursantes formularon muchísimos interrogantes nosotros creemos que esto constituye una vitalización de las prácticas el poder recuperar el carácter exploratorio de la enseñanza el legitimar el carácter exploratorio por encima esa idea de que voy a la situación segura acá no había más remedio que ensayar y errar y en ese sentido o sea nosotros pensamos que hubo una incorporación bastante consciente de la dimensión reflexiva de la enseñanza y una valorización de esa dimensión reflexiva y nos parece importante no dejarla escapar y para que no se escape obviamente no es que hay que hacer más cursos sin voz sino que hay que pensar en políticas públicas en organización institucional etcétera y cuando nosotros hablamos de reconstruir las prácticas este queríamos insistir en que reconstruir no es solo relatar es también relatar pero no es solo relatar ¿no? este teníamos teníamos a ver teníamos bastante conciencia de que lo que esperaba no lo que esperábamos lo que proponíamos era mucho más de lo que se iba a poder hacer porque el curso se desarrolló fuimos convocados en septiembre el curso se desarrolló entre octubre y noviembre y en en ese en ese lapso entre principio de septiembre y octubre hubo que constituir los equipos y convocar un día hicimos un zoom con todos los docentes y éramos casi 200 este o sea que estábamos actuando y sabemos que una mesa de trabajo requiere proximidad requiere confianza y no teníamos la posibilidad pero así todo la apuesta al encuentro horizontal este la sostuvimos a que se tome conciencia a lo que se aprende cuando se interactúa con lo que otra u otro hizo y bueno y podemos dar cuenta de experiencias de este tipo de que alguien narra algo este que que hizo y este con sus interpretaciones y frente a las preguntas de los otros ajusta y encuentra nuevos matices a esa misma situación que llevó adelante el solo hecho de ponerla a consideración de los otros y estar dispuesta dispuesto a conversar sobre ella y admitir las preguntas este bueno resultó muy muy productor ¿no? ejemplo ¿no? docente es un ejemplo entre muchísimos que tenemos porque lo que hubo es una circulación de experiencias enorme enorme ¿no? es decir tenemos ahí un caudal un potencial un acumulado que sería muy importante poder recuperar pero tomamos nosotros tomamos una entre las tantas de una docente que quería trabajar con sus alumnos variedades lingüísticas y este y les propuso hacer modalidades de habla ¿no? quería trabajar modalidades de habla y les propuso a a a a sus alumnos y alumnas hacer entrevistas a sus familiares eh con el objeto de tener luego un 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 conjunto de este de modalidades de habla diferentes para poder analizar ¿no? y ella dice y fue muy interesante cuando ella lo cuenta cuenta que los chicos para hacer las entrevistas tuvieron que explicar a sus familiares por qué tenían que hacer las entrevistas y entonces ahí al al producir esa explicación los chicos conceptualizan eso mismo que estaban trabajando ¿no? y ella dice en algún momento lo más importante de todo esto es que la petición requería una explicación previa por parte de las y los chicos acerca de por qué necesitaban las grabaciones los estudiantes se convirtieron en profesores de sus parientes afianzaron el contenido enseñado al tener que transmitirlo y lo materializaron en los audios que fueron objeto de análisis una gran cantidad de personas tomó contacto con el tema que estudiaban los chicos producto de una actividad que parecía tan simple ella cuenta y acá hay muchas cosas a recuperar la actividad productiva de organizar la entrevista de comunicar las razones y también el aporte que implicó la participación de tantos otros en esa actividad que se había generado y es ahí donde digamos en episodios como este que hubo muchos en donde para nosotros toma valor la idea de mesa de trabajo porque es la oportunidad de relaborar la experiencia al tiempo que se ofrece a la consideración de las y los otros que tal vez se quedan pensando esto de las micro ideas bueno que interesante la exigencia intelectual que supone para los chicos este tipo de tarea y ahí aparece una micro idea y bueno como como nosotros decíamos este trabajamos con mucha premura muy sobre la marcha y queda mucho en el tintero mucho mucho ¿no? Annalia las cosas que nos quedan en el tintero o sea el tintero lo estamos pensando realmente como un reservorio para seguir escribiendo porque bueno esto ¿qué asuntos de los que quedan ahí que han quedado de esta experiencia nos parece que pueden que sugieren líneas para seguir trabajando? Una cuestión enorme y fundamental que pasó fue que la la gente valoraba la posibilidad de haber haber compartido problemas comunes problemas semejantes en latitudes tremendamente diferentes eso eso fue impactante y eso habla del valor que tiene para nosotros esta cuestión de generar un espacio en donde haya la posibilidad de compartir experiencias de distintos tipos y de distintos lugares o sea esa mirada hacia el conjunto de lo que pasa esta posibilidad de identificar problemas comunes es allí un está marcando para nosotros una posible línea a futuro digo no es que nunca se haya hecho las políticas públicas en la Argentina han tenido enorme cantidad de iniciativas en esa dirección todos ustedes seguramente han participado de formaciones en donde se cruzan personas de distintas regiones etcétera pero digo acá esta experiencia vuelve vuelve a decir que pensar con otros identificar problemas comunes si resitúa los problemas propios en primer lugar y el poder compartir con otros les da otra posibilidad de ser pensados acá decía una colega el poder trabajar en grupos con gentes dirigentes juntos del país con distintos bagajes culturales me generó mucha alegría y ganas de continuar este curso y comenzar otros destaco enormemente el trabajo colaborativo propuesto si bien en un principio tuve muchas dudas del funcionamiento de si funcionaría trabajar de este modo con personas que no conocía personalmente pero tengo que decir que fue la mejor experiencia que tuve a lo largo de toda mi trayectoria profesional bueno ojalá me encanta que nos encantó leer esto el tiempo era escaso cuando nos poníamos a discutir y a intercambiar y a buscar actividades para plantearnos olvidábamos que habían pasado muchas horas sin darnos cuenta cuando transité este trayecto me di cuenta de que la realidad que vivía en mi pequeño pueblo también estaba presente en las grandes ciudades donde las posibilidades son mayores entonces ahí nos parece algo que tendría que estar presente en líneas a futuro que seguir generando estos espacios transversales y donde se cruce gente de distintas latitudes la otra la otra cuestión digamos que atravesó enormemente y que queda por supuesto como siempre como un gran desafío es alguna docente o algún docente lo dijo así la única certeza es que la desigualdad es cada vez mayor ¿no? frente a estas cuestiones de incertidumbre que acá planteaba Patricia que también aparecieron apareció reiteradamente la la idea de que la desigualdad estalla ha estallado este fíjense lo que dice una profesora uno de los aspectos sobresalientes es que a pesar de la heterogeneidad de quienes formamos parte de esta capacitación en cuanto a lugares de procedencia es la coincidencia en aspectos referentes a esta nueva normalidad en relación a que los docentes nos constituimos en sostén de las pibas y pibes que transitan las aulas y la confirmación y profundización de la desigualdad social en todas las regiones otra profesora dice bueno lo sabíamos pero el verlo y esto es algo que ser verlo porque uno lo ve visualmente ¿no? visualmente los cuadraditos lo vemos dice una profesora la desigualdad la vemos cada vez que se prende una cámara y para todos nosotros y se sigue diciendo estaban todos aquellos que creían que cuando pasaban nuestra hora de cátedra terminaba todo y tenemos frente a nosotros la realidad de cada alumno cuando se prende esa cámara la realidad de cada alumno que nos produce una enorme empatía y una responsabilidad sobre lo que lo que vamos a hacer con ello estas cuestiones la de esta cuestión de la desigualdad incluso plantea un desafío mayor que es que las políticas públicas que son políticas generales que son políticas macro en algún lugar tiene que ser posible tejer muy con hilo fino cómo se aborda cómo se ataja esta desigualdad al interior de la escena de la enseñanza no es que esto no se haya hecho nunca por supuesto esto se ha hecho pero digo una vez más es algo a resolver en la en la textura de la escena de la enseñanza resolver resolver aminorar atajar el tema de la desigualdad y nos va a volver a pasar ahora de hecho nos va a volver a pasar ahora la alternancia nos va a volver a pasar en estos escenarios en los que estamos entonces esta pregunta que como desde la especificidad y de las pequeñas decisiones que tomamos en las aulas atendemos a esta a esta desigualdad es algo que nosotros tejemos en cada aula pero es algo de los cuales la política pública no se puede desentender ¿sí? ahí tiene que haber ahí una me parece nos parece que tiene que haber ahí una una férrea intención de que eso no se nos estape desde las políticas públicas la otra cuestión que este que creemos que tiene como saldo interesante este curso es la experiencia que nosotros tuvimos en relación a que cuando uno encara cuando encaramos formaciones de tal cantidad de personas o sea de esta escala tan grande nos parece a nosotros hay posibilidades de generar espacios de formación que se escapen un poco de la estandarización obviamente cuando estamos hablando de 20.000 docentes o de 3.000 docentes en cada curso hay algunos asuntos sobre los cuales hay que digamos estandarizar general reglas generales pero aún adentro de estos asuntos que son las reglas generales del funcionamiento es un desafío y yo creo que sobre los hombros de los tutores y de los profesores que trabajaron en el curso sucedió aún dentro de la gran escala hubo posibilidad de afinar la escucha el formato en el cual nosotros trabajamos el formato duro digamos el software las aulas en las que nosotros trabajamos tenían por ejemplo un espacio que era el de la sala de profesores ese espacio de la sala de profesores no se usó de manera formal era el espacio en donde los responsables académicos los tutores las tutoras ponían allí estaba poblado de preguntas de situaciones en las que los autores y los responsables académicos traían ejemplos para enriquecer las posibles respuestas de los y las tutores a las distintas situaciones que se planteaban en las áreas o sea los espacios aún dentro de la distancia es posible explorar y explotar aquellos espacios en donde tiene lugar esa discusión en relación a aquello chiquito que pasa y que se convierte en objeto de trabajo y motor del equipo de profesores si incluso hoy perdón Analia hoy decíamos cómo se construye margen de maniobra en la estandarización ¿no es cierto? porque digamos creo que en esto que está señalando Analia hay dos dos cuestiones la sala de profesores que no fue formal pero además el vínculo estrecho entre los profesores del curso y los tutores o sea ahí había mucha comunicación mucha atención y cuando había algo problemático algo una intervención que no se sabía cómo abordar había ahí todo el grupo discutiendo qué hacemos con esto cómo resolvemos o cuando un docente se quiere ir y lo trae este docente se quiere ir y los profesores bueno porque te querés ir lo van a buscar o sea en esta masividad identificar puntualmente algunos problemas fue una de las tantas respuestas posibles a construir margen de maniobra dentro de la estandarización perdón que queríamos y otra de las cuestiones que quedan en el tintero digamos en esta enorme participación de docentes ha quedado una suerte de mapa enorme de preocupaciones de intervenciones de modo de resolver las cosas a nosotros nos parece que de hecho la UNICE en principio lo ha tomado como idea que ese es un material para seguir pensando para seguir para pensar sobre eso para pensar sobre eso que podría dar lugar a alguna línea de investigación este que pudiera ayudarnos a pensar esto que que va a suceder bienvenido ¿no? que va bienvenido en términos de poder aprender cómo trabajar desde estas plataformas cómo aprender a trabajar cada vez mejor desde estas plataformas cómo aprender a encontrar los lugares dentro de las plataformas en donde nosotros como profesores ponemos y hacemos valer lo que nos interesa a veces las plataformas nos comen digamos la plataforma tiene una especie una suerte de mecánica que como nos es invisible las plataformas educativas estoy hablando de eso bueno hay un formato con el cual uno se encuentra bueno yo profesor cómo 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 trabajo con ese formato para encontrarle los huecos para ponerle para ponerlo a mi servicio este cómo me encuentro yo con mis yo profesor profesora maestro maestro cómo me encuentro con mis intereses y con mis necesidades como como docente y las pongo a jugar en este caso en una plataforma pero yo les diría todos nosotros en la distancia como aún en la distancia recuperamos para nuestra práctica aquello que a nosotros nos importa y nos parece irrenunciable entonces en relación con eso también hay en toda la producción que se hizo a lo largo del curso muchos modos de trabajo de las maestras los maestros los profesores y profesoras que pueden enseñarnos más acerca de cómo manejarnos o cómo cómo entender este este panorama mixto que va a seguir existiendo ¿no? este panorama variopinto de cómo vamos a seguir enseñando en los próximos seguros el próximo año pero yo creo que mucho más allá porque bueno también hay algo que es que la experiencia que todos nosotros hemos tenido en la distancia nos toca nos habló y nos habló y nosotros estamos escuchando cómo esta experiencia de este 2020 nos está hablando entonces ahí me parece que nosotros pensamos que ahí hay una posibilidad de seguir pensando sobre los los elementos que arrojó esta experiencia Ana son las siete menos cinco sí yo propongo este propongo dar lugar dado que bueno este espacio está previsto inicialmente para hasta las siete pero creo que por ahí nos podemos extender un poquito más sobre todo si hay preguntas de las y los participantes nos gustaría que las expresen y que podamos completar lo que quedó en el tintero con sus preguntas o comentario no hay un comentario hago Patry sí claro él es Rodolfo Murúa un un profe sí quién sos otra de las cosas que creo que fueron ricas es que incorporamos experiencias de los docentes que cursaban también y eso fue muy gratificante y valorado un maestro rural una maestra de la pampa que ya alternaba en la pampa en en diciembre creo que era noviembre fin de noviembre ya hacía clases en el aula y las transmitía vía MIT a los chicos y chicas que no podían cursar y eso fue muy gratificante y valorado el compartir esa experiencia de alternancia aún en el año pasado claro es un ejemplo de esto que estamos diciendo como ustedes estaban atentos a ir a pescar esas cosas porque eso no apareció así de casualidad como las pescas claro si hablamos con las tutoras y los tutores y en particular este maestro rural ahora no me acuerdo si era de Entre Ríos él se sentía sapo de otro pozo en el curso y lo iba a abandonar el curso entonces ahí le escribimos un mail con Mónica y lo entrevistamos y entonces incorporamos esta experiencia de la ruralidad en uno de los encuentros porque es cierto no habíamos pensado en las escuelas rurales hay que decir que la cantidad de escuelas rurales fue enorme la proporción de colegas de las escuelas rurales fue enorme enorme la proporción de colegas de las escuelas rurales y otra de las cosas que no habías anticipado era los maestros y maestras sin aula también que en un principio las actividades no los incorporaban y ahí hicimos un cambio a las consignas porque así incluíamos a la gente que no daba clases Eso que estás diciendo da pie a decir algo que íbamos a decir y no lo dijimos pero que en esta idea de los márgenes de maniobra dentro de la estandarización este vínculo estrecho entre los profesores y los tutores digamos donde se están concibiendo como colectivo aún en el poquísimo tiempo que tuvimos como con la imprescindible necesidad interacción hizo posible que los tutores y además los tutores tuvieron voz para intervenir en el curso este es el otro elemento que es importante no solo se los escuchaba sino que decían bueno esto nos parece que no van a dar esto nos parece que no van a llegar cambiémoslo y esa voz de los tutores admitió modificaciones del curso ahí también hubo una disposición de las y los profesores para escuchar esas voces y modificar en consecuencia y esto también lo valoramos como una de las condiciones que aunque el formato era tan rígido igual se podía hacer como en esta búsqueda de los márgenes de mañota es decir por eso cuando vos decís cambiamos la consigna y cambiamos la consigna porque digamos ustedes escuchaban las tutoras y los tutores en el caso de matemática primaria creo que eran todas las que decían esto no funciona y hubo disposición para cambiar o sea cosa que el curso por ahí no es solo por estandarizado por ahí un curso planificado a priori que no le da entrada a lo que va pasando para ser modificado o que era mucho una actividad a la semana entonces una la bajamos incorporamos un poco de esa actividad en la semana siguiente si hubieron idas y contramarchas en tiempo récord o sea estamos poniendo en las en las condiciones en los vínculos en el colectivo que se constituye del lado profesoral digamos entre profesores tutores coordinadores todos los intercambios que van analizando el curso sobre la marcha si Analia ibas a decir algo acá Rita Rita comentó imagino la riqueza de la diversidad encontrada en estos cursos otra compañera Lorena comenta que es interesante conocer tantas experiencias es mi primer curso suponemos que te referís a que estás entrando en este en este tema de la escuela de verano por primera vez bueno que bueno no acá Daniela dice lo que me preocupa es la desigualdad porque dice que se va a profundizar si hay algo de presencialidad no 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 justamente lo que me va a haber presencialidad lo que nosotros nosotras quisimos decir quisimos expresar porque nos expresamos mal es que vamos a tener que seguir atendiendo o sea esa desigual la presencialidad la semipresencialidad no va a ocultar este la desigualdad vamos a tener el desafío de seguir trabajando sobre esto sobre cómo específicamente y desde la enseñanza específica atendemos a este tema ya en en este nuevo escenario en ese sentido quizás usamos la palabra profundizar digo es como decía la profesora en el en el en el registro que les leímos esto estaba sabíamos lo que pasa que ahora nos estalla en la cara porque se hizo muy evidente bueno esto va a seguir bueno cómo nosotros seguimos pensando cómo atendemos a este asunto en un escenario que va a ser diferente que probablemente sea el de alternancia el tema de la selección de contenidos me parece dice a ver se me corrió Nadia Nadia el tema de la selección de contenidos es muy complicado puesto que hace una bajada se hace una bajada desde nación y por ejemplo en primaria se debe reorganizar la contextualización es importante más aún cuando se habla de zonas rurales donde no hay señal por ejemplo con la pandemia es más fácil armar un cuadernillo o partilla para trabajar con los alumnos teniendo en cuenta el contexto en el que uno se encuentra inmerso para mí eso es reconstruir el propio conocimiento ya que va más allá de lo que muchos creen que se hace había que pensar repensar organizar y experimentar algo nuevo me gustaría saber si lo que planteo es válido para tener en cuenta la enseñanza en escenarios diversos yo entiendo a ver si todos entendemos lo mismo que vos te estás refiriendo a que más más allá y junto con las directivas generales de nación cada profesor cada cada maestro tiene que contextualizar pero hagamos así ¿por qué no lo explicás? Nadia a ver ¿por qué no abrís el micrófono y lo explicás? Exacto yo iba a decir exactamente lo mismo porque es más complicado ¿querés decirlo Nadia? ¿estás? se llama Chayle Nadia a ver si no sé si está no digo como pareciera que no está ¿no? no yo no la veo no la estoy buscando pero yo sí la estoy buscando no la encuentro pero o sea digo no sé si interpretamos bien yo tampoco la veo pero más vale que siempre cada uno de ustedes nosotros contextualiza una directiva general así también lo hacemos con nuestro propio currículum el diseño curricular de nuestra provincia por supuesto a ver Patricia hay un pedido de abrir la idea de reconstruir la práctica y no solo de relatar claro pues yo dije reconstruir no es reconstruir no es solo relatar claro porque uno a ver hoy esta mañana a raíz de una experiencia con profesores de matemática que tuvimos justamente comentamos esto en un cierto momento de una secuencia se pone en aula una situación y los chicos se ponen muy demandantes la situación resulta algo difícil y los chicos demandan y piden y los profesores tienen que ir de un lado para otro y salen agotados de la clase y con una sensación de malestar o sea esto no anduvo bien no estuvo bien puesto cuando nos ponemos a analizar los registros las cosas que los chicos habían preguntado eran válidas eran coherentes eran potentes daban cuenta de comprensión y la visión de esa clase cuando uno analiza otros materiales toma cierta distancia y toma en cuenta otras dimensiones más allá de la percepción inmediata digamos reconstruyen en el sentido que cambia completamente la conceptualización que se tiene esa misma clase entonces uno puede relatar hechos pero no necesariamente esos hechos dan cuenta por ejemplo del contenido que circuló en la clase de los conocimientos que circularon entonces por supuesto relatar es una parte de la reconstrucción pero hay una especie de continuo entre un primer relato y un internarse en los materiales que apoyan esa reconstrucción además de la propia percepción y el haber estado ahí pero las producciones de los alumnos los pizarrones las preguntas que hicieron las discusiones las contradicciones lo que no supe hacer la pregunta que me hicieron que me incomodó la pregunta que me hicieron que me resultó inesperada todo eso y el encontrar las razones de todo eso va mucho más allá que el relato es una producción que interpreta esos hechos en términos de lo que estuvo ahí en juego en ese sentido digo que reconstruir no es solo relatar no sé si lo aclaré con chance Patry incluso me parece que retomando lo que dijiste en otro momento para que esa reconstrucción exista en esa reconstrucción también está la palabra del otro la del profesor la del colega que pregunta la del docente que repregunta es decir la construcción de ese conocimiento está íntimamente ligado a poner en circulación en el marco de un colega en el marco de un tutor digo ahí no es un soliloquio digamos no es un soliloquio no es no hay no hay reconstrucción sin un otro es inherentemente social es imprescindible exacto porque además la pregunta del otro te hace pensar ¿por qué pusiste eso? y por ahí uno no lo y además porque la pregunta no supone que todo eso que se pregunta uno lo pensó antes por ahí lo piensa después y eso también es una reconstrucción si me dicen ¿por qué hiciste esto? bueno no sé lo hice porque nada porque uno hace toma muchísimas decisiones instantáneas que no tiene tiempo de pensar pero pensarlas después también es una producción y también es válido no es que si no lo pensaste ya perdiste y ahí aparece el otro imprescindiblemente sí totalmente de acuerdo o sea no sé si Constanza este te parece que te contestamos nadie ahí avisó que no andaba no le andaba el micrófono pero bueno creo que intentamos contestar algo de lo que preguntaste Matías yo creo que ahí no sé Matías dice buenas tardes Patricia mencionó una distancia entre lo que los docentes hacen y la reflexión de sus prácticas teniendo en cuenta la heterogeneidad de los docentes hay o hubo algunos aspectos comunes entre la distancia mencionada yo creo que cuando Patricia dijo eso estaba hablando de los jibes estaba hablando de los chicos cuando los chicos hacen y resuelven matemática y la posibilidad que tienen de pensar sobre lo que hicieron ¿no Patricia? sí 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 totalmente yo lo que estaba planteando es que en el caso hola Matías no es que ahora me doy cuenta que es Matías Maidana es alguien a quien conozco este yo así como Analia había nombrado porque nosotros en el tema de organización de los contenidos ella estaba hablando de eso nosotros uno de los ejes del curso era cómo se repiensan los contenidos dado que hay que tomar decisiones hay que pensar una continuidad entre 2020 y 2021 y entonces había que volver sobre eso y entonces uno de los ejes del curso fue ese y para ese para el tratamiento de ese eje jugó la especificidad de cada disciplina ¿no? entonces Analia planteó la cuestión de en sociales lo cercano y lo distante o la cuestión de las escrituras y yo dije que en este tema de la reorganización de los contenidos y de la alternancia en el caso de matemática dado que digamos en muchísimos casos lo que muchísimos docentes pudieron hacer es enviar problemas a los chicos pero muchas veces no tuvieron la oportunidad de retomar esos problemas para pensar la alternancia pero para pensar la matemática en general no solo en situación de alternancia la relación entre lo que los chicos hacen en sala de clase y la reflexión con los chicos sobre eso que hicieron es fundamental para que puedan entender que la matemática no es hacer cuentas o internarse en problemas aislados ¿no es cierto? o sea para que puedan hacerse una idea de lo que se ocupa la matemática es imprescindible que ellos puedan ser capaces de tomar distancia de los problemas que hacen y poder analizarlos compararlos con otros posibles ver qué hubiera pasado si cambian los datos comparar estrategias que probablemente se hayan juzgado etcétera etcétera bueno todo ese trabajo que es un trabajo que toma la acción de los chicos como objeto no existe si no lo plantean los docentes ¿no? o sea no es un trabajo espontáneo es un trabajo de enseñanza que en este en este caso en el caso de la interrupción de la presencialidad se vio muy afectado entonces justamente la pregunta de Matías es si yo creo que él de alguna manera teniendo en cuenta la heterogeneidad de los docentes puede ser que no todos los docentes reflexión conciban de la misma manera esta relación entre el hacer y el reflexionar sobre el hacer en sala de clase eso puede estar pero cuando vos propones una experiencia de otro ya sea un cursante una cursante o alguien que vos aportaste desde el curso que toma eso como objeto específico abrís a la discusión no estás diciendo todo el mundo tiene que hacer esto pero abrís a la discusión y lo planteás como una posibilidad en el escenario de alternancia como retomo en la presencialidad lo que los chicos hacen en casa a eso ahí en el tipo de sí sí dale dale no que me haces pensar con el tipo de preguntas que está formulando no sé si todos estamos ahí atentos son preguntas que no tienen nada que ver con ponerse en una posición evaluativa en relación a lo que el otro dice a ver yo obviamente no estoy hablando de una posición evaluativa salvaje pero hay algo de poder escuchar lo que el otro dice para tratar de entender sus razones y para que lo que fluya en la conversación sean las razones para que cuando uno está en presencia de alguien que cuenta uno siente algo así como si uno fuera el puchimbol entonces uno le hace una suerte de paredón para que el otro pueda contar desarrollar pensar a partir de lo que uno le pregunta eso es lo que nosotros pensamos que funciona como modo de trabajo entre colegas por supuesto que en el tiempo que nosotros tuvimos y en el tiempo corto de una capacitación eso requiere más tiempo pero bueno lo que queremos decir es que nos alegra que también pasó no tenemos la impresión de que circuló entre los colegas una mirada evaluativa una mirada de juicio sobre lo que el otro hace yo creo que es un pequeño registro que todos hacemos cuando escuchamos hablar a un compañero o una compañera de lo que hizo es como con una mínima detención ahí me paro un momento es como si me pusieran en el lugar del otro para poder preguntarlo para poder preguntar y para poder preguntar y esa es una manera buena para mí porque eso me construye a mí también un tipo de mirada que es la mirada que me sirve para trabajar a mí también y para pensarme a mí mismo a mí misma en esa práctica entonces bueno me parece que es ese campo tan así interesante y delicado y rico que es así cuando Patricia decía antes bueno no es sólo contar es contar para que pasen estas cosas claro esa serie horizontalidad es es motivo de otra discusión pero y eso fue muy discutido en el interior de nuestro propio equipo pero las características de este curso no lo planteamos como algo general nos llevaron a no hacer una evaluación en el sentido clásico o sea la evaluación consistió en una especie de bitácora que los docentes cursantes las docentes cursantes tuvieron que hacer respecto de las notas que tomaron del curso de cara a su proyecto futuro y eso no fue pasible de una nota digamos eran eran notas personales que les pedimos que las entreguen porque ese es un material riquísimo que queremos revisar para tomar en cuenta para analizar dentro de lo que Analia decía del material inmenso que queda para analizar y que es una tarea investigativa desarrollar pero no hubo nota el curso no hubo quienes aprobaron y quienes no aprobaron el curso era y está dentro y no es que lo escribimos como bandera para cualquier curso pero en este caso lo importante era construir la máxima horizontalidad posible o sea nos parecía importante que así que no le podés poner nota a la bitácora que alguien personal que alguien hace a partir de participar de instancias de discusión es la que él hizo y la que a él le sirve bueno creo que estamos ¿no? yo estamos y la gente está como agradeciendo y despidiéndose bueno para nosotros también fue bueno encontrarlos encontrarlas les agradecemos a ustedes también podría reconstruir a partir de compartir las experiencias valorando el intercambio me represento sin emitir muy bien estoy de acuerdo con la síntesis de Leticia bueno bueno quedamos acá muchas gracias a todos no 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 Gracias.